La Barra de Maldonado Ustedes quizás no se acuerdan como era, pero yo de chico teníamos que cruzar una balsa para ir a comer churros con chocolate del otro lado del arroyo. Y hoy ir por la ruta 10 es como estar en Rodeo Drive o en Champs-Élysées. Cuando hace ya más de un año nos juntamos con Javier Stolovitzky, decidimos hacer un proyecto muy verde. Un proyecto que va a entrar en simbiosis con la escala muy pequeña y muy compartimentada de La Barra. El proyecto O ocupa toda una manzana, la única, en La Barra, yendo hacia el este a mano izquierda, en la parte más alta de la ruta 10. Vamos a tener un centro comercial que es más una plaza, un lugar de recreo, lindos locales de gastronomía, locales comerciales de muy alto nivel, de techos inclinados con materiales naturales, orgánicos, la piedra, madera, mucho cristal por supuesto, y todos de pequeña escala. No va a ser un solo edificio, sino que va a ser una amalgama de 5, 6, 7 bloques que eventualmente tendrán también en el futuro quizás un hotel y quizás un centro de convenciones. Si uno mira La Barra desde el exterior, no hay un estilo único. Hay todo tipo de colores, de materiales, pero sí hay algo que es típico. No hay edificios grandes. Era clave que entonces, en esta manzana entera, el edificio no podía ser uno. Teníamos que dividirlo en diferentes edificios y crear todo un paseo peatonal a través de estas fuentes, a través de estas plazas, a través de pequeños callecitas, creando casi un cashbar marroquí en La Barra. Aquellos que han visitado la Polinesia, quizás Fiji, el sud del Pacífico, van a encontrar una cierta semejanza en cuanto a que es una arquitectura que no es una arquitectura de traje gris. Este lugar creo que va a ser uno de los tantos puntos, pero un punto importante en el circuito turístico. Hola Barra es un proyecto único, es un proyecto de alta calidad para el turista exigente. El que viene de Saint-Tropez, el que viene de Saint-Barthélemy, va a encontrarse aquí con la misma calidad o mejor de servicios. Ese ambiente de fuera de estrés, un lugar de paseo, un lugar para quedarse y para visitarlo todo el día. Hola Barra es un paseo de compras donde el turista va a encontrar los locales comerciales de las mejores marcas del mundo y una propuesta gastronómica de alta gama. Creo que lo que hacemos es algo que, aunque está inspirado por lugares que hemos visto en todos lados del mundo, no es una copia de, sino que inspirado en eso, creo que vamos un paso más allá. Porque es un proyecto que está hecho exclusivamente para la Barra, para este lugar. Un espacio urbano, un hábitat donde van a poder hacer realidad el sueño de descansar, de olvidarse del estrés y disfrutar la vida.